Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ignacio Buse. ¿Creciste? Me crecí, sí. Mira, en el 2021 llegaste aquí a Jalisco y te quedaste con las ganas de ganar un torneo. Exacto. Porque fuiste el finalista del Grado 1 de México. Y terminaste de 9 del mundo. Sí. Terminaste de 9 del mundo. Y es paisano de Pablo Arraya. Ahí me saludas. ¿Qué te ha dicho Pablo Arraya de tenis? Yo me acuerdo que a los 12 años fui a Miami a entrenar ahí. Y lo vi un par de veces y me ayudó. Es un crack. Dice que todo se basa en estiramiento y en rotar. En rotar, pero rotaba mucho. Bueno, Carlos y Laura. A ver, dime los 5 mejores tenistas de tu país. Actualmente o de la historia? No, de la historia. Jaime Isaga. Bueno, Isaga que le ganó a Sampras en el Lipton. Jaime Isaga era un cuate más chiquito que yo. Sí. Y le ganó a Pete Sampras en el Lipton en 1993. Sí, yo vi ese partido en Highlights YouTube. Sí. Pero no lo viste en mí. Bueno, Jaime Isaga debutó o jugó Copa 10 contra México en 1985. Era contemporáneo de Leonardo Lavalle y ganó Wimbledon con el Bebé Moreno. Bueno, ya sabes algo de historia de tu país. Cuéntanos qué te pareció este torneo. La verdad, muy bien. Yo el primer día que llegué me quedé impresionado con las canchas. La verdad, son súper, súper buenas. La organización ha estado a uno. ¿Te gustó la organización? Sí. Pero lo mejor de todo han sido las canchas. ¿Qué le dirías a los que ponen el dinero? A ver, vamos a crear una imagen. Imagínate, cierra los ojos. A ver. Si vas a traer a los que ponen el billete. Pero quédate así. Quédate así. Quédate así. Cuenta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Pum! Vente para acá. Acá están los que ponen el billete. ¡Quéjate! Muchas gracias, ¿no? No, no. La verdad que es un honor. Porque estos torneos que se hacen en Sudamérica y en América. Nos ayudan a nosotros, los latinoamericanos. Y espero que puedan hacer más. Porque, por ejemplo, en Perú, hace muy poco. Se han hecho estos dos futuros. Que van a ser dos challengers. Y la verdad que los europeos tienen una ventaja muy grande con eso. Para hacer puntos, ¿no? Exactamente. Pero, oigan, están muy alejados. No muerden. No hay COVID. Y bueno, y agradecerles. Y ojalá puedan hacer más torneos en un futuro. Absolutamente. Esa es la idea. La idea es darles más oportunidad a las personas que tal vez no tienen recursos para viajar por todo el mundo. Empezar de poco a poco. Y ir creciendo el torneo lo más que se vaya pudiendo. Para, pues, traer más afición. Traer mejor nivel. Crecer la bolsa. Y traer más patrocinadores. Para que al final de cuentas se haga un torneo de clase mundial. Bueno, don Mario Di Becci es papá de ellos. Y cuando tú todavía no nacías o tu papá apenas tenía tu edad, el papá le daba apoyos a muchos tenistas. Mándale esta entrevista, este torneo. Yo creo que debe de llamarse Mario Di Becci el torneo. En honor a él. En honor a él. Y eso lo vamos a resaltar. Y, este, digo, yo ando de metiche. Pero, tú, ¿qué le puedes mandar a un señor de 86 años que le va a dar gusto? Dale un agradecimiento porque lo que siembras, pues lo cosecharon ellos. Pero dale un mensaje al papá. Bueno, él es el que apoyó a muchos jugadores, ¿no? Sí. Bueno, actualmente la gran mayoría de jugadores sufren de eso. Y yo creo que, sobre todo en Latinoamérica, no despegan por eso. Yo tengo la suerte de que la federación ahorita está apoyando bastante. Pero, la verdad que si no me apoyaría, no podría tener el lujo de viajar estos torneos. Y, nada, siempre igual hace falta apoyo. O sea que, nada, siempre todo el apoyo es bienvenido. Y, mientras más apoyo hay, mejor. Mándale una cosa del corazón al señor. Bueno, muchas gracias por haber apoyado. La verdad que todos los jugadores lo valoramos bastante. Y, nada, este título va para ti. ¡Bien, bien, 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 bien! Muchas gracias. Gracias.